y hoy creo que mi gente bienvenidos a todos ustedes a jctv entretenimiento señores tengo un mensaje muy importante para todos ustedes mañana estaré disponible estaré ahí entrevistando muchos musicólogos chipote el da si power jr todos los musicólogos cabra music dauri de no te soy cotice todo el que esté ahí señores disponible mañana mañana es la hora de la verdad quiero pedir a todos ustedes hermanito musicólogo que lo que vayamos a hacer mañana sea algo pacífico cero alma de fuego cero quemadera simplemente vamos a ir a exigir nuestros derechos en este mensaje también señores y señores yo le tengo a power a power que le está dando unas informaciones a ustedes acerca del carnet es una parte que aquí en santo domingo la vamos a hablar con jr que es nuestro presidente en la parte de boca chica tenemos chipote y yo a music y también tenemos al enano así que señores el vídeo vean lo completo vean lo completo más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que paul está hablando también estén disponibles para cuando te vean a jctv porque lo voy a entrevistar mañana quiero que ustedes manden un mensaje positivo que yo personalmente yo jctv se lo voy a mandar al regidor de santo domingo este se lo va a mandar a manuel jiménez al síndico se lo voy a mandar al síndico de puerto plata a roquelito se lo voy a mandar o sea lo voy a poner en todas las plataformas así que este vídeo pónganlo mirar ya entendieron mañana es la hora de la verdad tenemos que pedir nuestro derecho que las autoridades las autoridades ahora mismo no lo han comprendido no han entendido que no es que estamos siguiendo un espacio porque no es el momento no necesitamos espacio ahora mismo porque no es el momento lo que estamos siguiendo es que si el vehículo va transitando convocir y si está apagado y usted no tiene un aparato para medir los decibeles usted no tiene que llevarse ese equipo ahora estoy de acuerdo que todo aquel que esté en un barrio haciendo bulla a las 3 4 2 11 no importa que por favor que lo que los musicólogos ahora mismo señores y señores están luchando es algo terrible ahora mismo hay muchos empresarios que van a perder su dinero miren como todo con los sudores equipo que toca pagar el aire ya ustedes saben señores compromiso mío es reportar tratar de que ustedes oigan de que ustedes puedan lograr sus objetivos así que ya ustedes saben este vídeo va a ponerlo viral va a poner en toda la plataforma compártelo con el amigo con el primo con amigos los grupos no importa ya ustedes saben sigan aquí en sintonía con jctv y les dejo este pequeño vídeo de el power para que aprendan un poco más hola señores saludos buenos días la boa ley de un día para la gran marcha mañana es el palacio de la presidencia nadie se puede quedar mañana todo el mundo sea la capital de la república dominicana así que ya lo sabe mañana un poco feo 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 miren lo que quieren su carnet tiene que tirarme hoy rápido porque luego todo el día nada más para eso para los carnets así que ya lo saben tiene ahora por teléfono para mantener la ubicación de donde estamos haciendo los carnets miren estoy ahora vivo en molina composición miren dónde que todo damos aquí señores estamos aquí si quieren su carne hoy quieren carnetizarse tienen que llamarme hoy porque hoy nada más estoy para eso ya después de la tardecita como eso de las 4 de la tarde ya está el puesto ya para llenar la guagua que me voy a llevar mañana a santo domingo y ya ustedes saben también lo que van a las pancartas que va para la capital tenemos todo que ponerlo a una mañana no puede faltar nadie señores oyeron nadie puede faltar mañana a esta gran convocatoria es una marcha pacífica sin problema con las autoridades sin bulla sólo queremos que lo ya no reciba una comisión de todas las asociaciones y así que ya lo sabe mañana nos vamos hacia la capital y vamos a juntar todo ha ido en el parque que está frente a telemicro frente a telemicro y ahí nos vamos todos caminando hacia el palacio de la presidencia todo el mundo a una mañana mañana miércoles yo estoy saliendo de aquí ya cinco de la mañana hacia la capital cinco de la mañana ya voy de camino a la capital todo el que quiera todavía hay cuatro cupos en mi guagua personal que se quieran y conmigo nada más tiene que tirarme va una guagua que se va a estar llenando aquí en santiago de por lo menos 30 o 40 pasajeros así que ya lo sabe vamos a tratar de mañana llenar esa guagua para irnos a la capital así que ya lo sabe hoy quien quiera su carne de carnetizarse estamos activos aquí donde molina composición en santiago de los caballeros aquí en la carrera al lado de marco cambio todo el mundo sabe que no sepa que me tire que yo le mando la ubicación de una vez para que pueda llegar local de ese que ya están que están aquí por hacer ya nosotros vamos a comenzar a hacerlo ahora mismo en unos minutos cuando el señor eduas vea lo hay que está mire no hay que está sentado ya vele por el che rojo de la pelota cuando él le dé la gana entonces nosotros comenzamos colocar de así que ya lo sabe señores van vengan todos para carlos que quieren su carnet y traigan lo que yo le dije fotos no por dos dos fotos la foto de su proyecto la foto de su proyecto o su negocio o su negocio y fotocopia de la cédula esos son los requisitos para nosotros llenar la el formulario que nosotros nos quedamos como asociación para que usted tenga su carnet así que ya lo sabe así que ya lo sabe nada más tiene que darle para acá y llamarme por teléfono 8 29 7 0 8 35 53 el teléfono está ahí en el mural mío arriba oyeron así que ya lo sabe y mañana traten de apoyar todo todo en masa si eres un negocio que esto es una lucha de todos no del power oyeron no es del power es una lucha de todos ustedes así que ya lo sabe estoy aquí open gracias pasen buenos días y felices todo el día no